Y mi dinero Necesito un pocón de tiempo más Sabes muy bien que no me gusta que jueguen con mi dinero Ahora tú eres el jefecito Pero si no hay resultados Ya sabes lo que pasará Solo tienes que darme el nombre de tu socio Cualquier información que me ayude a detener a gentuza No I trusted you I let you in Michael Are you just using me? No Imagine a program That can get one error From everybody's account And deposit in our account Ok Let's play So Something in my head keeps telling me to fly, fly so high.